Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a abrir solo caja de cuchillos pero no las que estáis acostumbrados, vamos a abrir las cajas de 700, 500 y por supuesto la nueva caja de 100$ así que chicos y chicas vamos a ver que tal sale Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins recordar mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Yo recuerdo como siempre los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código BLACK que os añade un 10% extra en vuestro depósito tenéis el sorteo mensual de 75$ de depósito que son 3 cuchillos mariposas y no os preocupéis porque justo cuando suba este video pondré 1 de 10 y 1 de 20$ de depósito así que dicho esto vamos al lío chicos y chicas tenemos 2.443$ además del cuchillo que conseguimos el otro día seguimos con lo mismo chavales necesitamos muchas skins para hacer el upgrade de la Wild Lotus que quiero hacer con todos mis compañeros aquí en Corea para ello evidentemente necesitamos hacer locuras hasta que llegue ese momento y hoy solo quiero abrir cajas de cuchillo así que venga vamos al lío y vamos a ver cual podemos poner primero quiero poner la de cuchillos baratos porque es una caja que a mi la verdad me gusta bastante y las dos cajitas que estáis tan acostumbrados que ya he hecho un montonazo de aperturas que son estas dos aquí la de nuevos cuchillos y la de normales por lo tanto sería chicos y chicas 1000$ de batalla muy importante ganar esta para empezar el video con buen pie le voy a poner modo clásico a ver que tal funciona pues chicos y chicas vamos al lío y lo dicho luego van a venir Karambit van a venir Premium Knife van a venir un montonazo de aperturas esperemos que sin modo préstamo vamos al lío de momento empezamos con una hiperbestia empezamos con un M4 está bien porque vamos ganando pero nosotros queremos cuchillos vamos con la segunda apertura a ver si nos toca alguno nos toca eso me está gustando mucho por qué motivo es uno de los cuchillos más caros que te pueden salir en esta caja bien tercero le ha tocado unas tagas fade 277 pues eso es más caro la madre que me parió se ha remontado una barbaridad solo con un cuchillo esos lore vienen bien chicos vienen bien importante salir de aquí en cabeza por qué motivo chicos y chicas porque la de Knives y New Knives te suele tocar los Safari pues lo vais a ver ahora las tagas y el navajo es lo que más te suele tocar aquí lo tenemos pero nosotros hemos tenido suerte con ese Paracord de puta madre chicos de puta madre porque ya prácticamente nos vamos a doblar ahí le toca un Paracord está increíble no pasa nada porque sacamos unos 300 dólares importante que nos saque gran cosa en esta caja como veis suelen tocar esos cuchillos es muy raro que se haga un cuchillo top en la otra es más probable en esta ese Tiger tu navaja pero ganamos de sobra chicos y chicas conseguimos la primera batalla que son 3400 dólares como siempre a repartir y nos dan un Carambit Autotronic tenemos 1700 pavos hemos puesto 900 bueno casi nos doblamos no del todo lo voy a vender porque lo dicho se vienen aperturas muy 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 tochas en este vídeo podéis hacer este tipo de aperturas ahora vosotros con el modo préstamo vale os preguntaréis Black que es eso del modo préstamo ahora os lo enseño me apetece probar mira de hecho vas a probar un modo préstamo vas a hacer 10 y como veis son 5000 dólares oye no tenemos este dinero pues ponemos el modo préstamo y nosotros elegimos la cantidad que queremos pagar vale en este caso voy a poner un préstamo del 80% que quiere decir esto a la hora de conseguir las skins que nosotros chicos y chicas si nos prestan el 80% de todo lo que salga si ganamos nos dan el 20% que sería la diferencia vale así que muy importante chicos y chicas ganar esta batalla son cajas extremadamente caras y lo dicho el 20% de estas locuras es mucho 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 dinero de momento como veis esta caja la verdad que te da cuchillos en torno al valor o bueno ya he perdido es imposible repotar esto pero que cojones como le da un mariposa doble tío lo que he ganado antes a tomar por culo no me jodas cabrón fijaros ya con lo que hay aquí es una barbaridad de dinero o sea el 20% ya es prácticamente 10.000 son más de 2.000 dólares decimos pues 2.090 por eso estas batallas a mi me flipan por eso el modo préstamo tiene sentido chicos y chicas porque si abres cajas muy caras tienes mayor probabilidad de este drop pero siempre 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 si podéis utilizarlo y os compensa adelante porque como digo que paliza o sea esta es de las mayores palizas que me han metido en mi vida que puñetera locura bueno esto es irremontable se va a llevar unos 20.000 pues 20.000 el 20% nos hubiéramos llevado 4.000 dólares con ese 20% nos hubiéramos llevado 4.000 dólares que puta locura hostia se me ha dejado me ha dejado el culo que no veas tío bueno estamos prácticamente por como hemos empezado y esa es la de premium knives pues ahora quiero probar la de carambit y voy a hacer exactamente lo mismo es una caja chicos que como sabéis vamos a poner 80% de nuevo 1.100 pavos es una caja que no bueno he puesto uno para uno si venga vamos a hacer uno para uno da igual dos para dos uno para uno creo personalmente que el dos para dos renta más por el tema de que pueden salir más carambits vale os explico esta caja es lo que estoy viendo ahora como le puede tocar el carambit de 3.000 pavos como un carambit fade puede costar 3.300 pavos pero que cojones está ocurriendo hoy hostias al final habré ganado la batalla barata que cojones está pasando se puede remontar pero es muy 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 complicado chicos porque esta caja como veis o da carambit o da un arma y evidentemente se nota una barbaridad wow hostia que tocar un carambit de la hostia tiene un gama doble o algo así nos voy a engañar el modo clásico pintaba mejor antes nos dan ahora la príncipe a nosotros no en el mejor estado son 2.000 dólares esta diferencia el problema es que nos tienen que tocar yo diría un par de carambits con uno creo que no nos dan ni de coña ni de coña nivel 95 mira al menos subimos le toca un carambit wow wow hostias se está poniendo la cosa chunga de cojones esto no lo ganamos pues fijaros aquí el 20% hubieran sido vamos a ver que queda no nos ha tocado solo un carambit solo un carambit es loco pues el 20% de casi 10.000 prácticamente nos hubiéramos toblado 1.800 pavos pues estoy por hacer una locura chicos voy a hacer una locura vamos a vender el cuchillo mariposa del otro día le voy a meter modo clásico de nuevo 2.700 y así quedaría chavales lo dicho hemos ganado la primera hemos perdido las dos del medio debería ser una moneda al aire y espero que nos toque a nosotros así no es como se empieza así no estoy equivando por favor por favor chicos por favor 182 nos siguen adelantando 3.000 dólares a 1.800 nos toca pero el también creo que el suyo es bueno el mío es más caro 4.800 nos tiene que tocar algo no 3.500 vale esto nos remonta algo estamos a 400 pavos nos tiene que tocar alguno más alguno más alguno más creo que él me gana ¿no? ¿no? gano yo ¿cómo está esto? ¿cómo está esto? hostias lo que tiene que pasar para perder esto no me jodas cuidado 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 que le tocan dos mariposas y creía que le iba a tocar el gama doppler es mucho dinero pero le puede tocar dos mariposas dime que sí oh toma ¿cuánto es esto? 6.000 dólares sí es que digo no puedo gritar porque fijaros sí me piro a dormir buenas noches espero que reventéis el vídeo a like porque esto ha sido increíble y nos vemos luego con otro vídeo chao 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 chao